Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y Él sigue siéndolo todavía, así que si Él lo fue con nosotros hasta ahora, lo va a hacer con vos también recordá que dice la palabra del Señor, que Él es el que hizo la buena obra y también el que la perfeccionará, también dice la palabra del Señor hasta aquí, hoy es 30 de septiembre de 2020 son las 26 de la noche hasta aquí nos ayudó el Señor y ahora al minuto 37 también nos ayudará lo que resta de este día y mañana y cada día el Señor seguirá obrando, no te dejes asustar, no te dejes envolver por los problemas alrededor, por las cosas perdón, las cosas que están pasando, los conflictos que hay todos los días no te asustes por eso, no te dejes llevar porque el dólar que sube, las empresas que se van, la economía que cae la desocupación que aumenta, la pobreza que aumenta vos tenés un Dios que está por encima vos tenés un Dios que como dice Isaías capítulo 55 sus caminos están por encima mucho más altos que los tuyos y que los míos que toda la sociedad, que el gobierno que un ministro de economía o sea cual sea el gobernante Dios está por encima, Dios está más alto ¿en quién crees? ¿en quién confías? ¿en quién está puesta tu esperanza? ¿en quién está puesta tu confianza? ¿de quién estás esperando la salida? ¿estás esperando de una maniobra política? ¿de un gobierno? ¿de una ayuda social? ¿de una sociedad de fomento? ¿estás esperando de alguien en el barrio? aún te digo, ¿estás esperando de la iglesia? empieza a esperar y a confiar en la mano del Señor que le está por encima y debajo de él que vos te pones es el que determina tu destino viene un buen tiempo entramos en un buen tiempo entramos a tomar bendición como decimos desde hace un mes atrás entramos a tomar despojos y acá estamos en este día tomando un nuevo tiempo una nueva tierra una nueva bendición que el Señor tiene para nosotros es un nuevo tiempo estamos para hablar otra vez a esa vieja canción es tiempo nuevo nuevo día también unción fresca viene y viene aquí es tiempo de fiesta y de prosperidad es tiempo nuevo y viene aquí creo que era así la letra entramos a tomar la posesión tiempo de establecimiento entramos a tomar esto nuevo y esta tarde Dios me va a dar una manera muy particular me manda un mensaje una persona que hace años que no hablo esas cosas raras que Dios suele hacer y que en este último tiempo están pasando mucho más habituales que antes y me hace un comentario respecto a una canción pastor ¿se acuerda? esa canción que bueno esta persona no conocía esa canción es una canción conocida no conocía esa canción y ¿dónde está? estuvimos conversando sobre eso y terminamos la la charla en cuanto termino la charla mi corazón hizo así un un vuelco de la manera que entiendo cuando Dios habla y fue la manera en que Dios me introducía en esta palabra como te dije al principio última reunión general de este mes de justicia este tiempo de justicia donde hemos declarado que Dios iba a hacer justicia y la mano de Dios se empezó a mover fíjese que sorprendentemente hasta hace dos o tres días la reglamentación actual impedía que las iglesias tengan algún tipo de actividad y ayer salió un comunicado que a partir del lunes las iglesias pueden empezar a hacer reuniones al aire libre poca gente pero al aire libre más allá de que sigue siendo una incomodidad muestra que Dios está moviendo la mano y que los funcionarios están empezando a entender el mensaje del Señor tiempo de justicia para que todas aquellas injusticias que hemos vivido a lo largo de este tiempo estos seis meses también empiecen a ser pesadas delante del Señor y Señor traiga la respuesta la conclusión a ese tiempo y antes de tomar de entrar a tomar la tierra el Señor me decía hay que ajustar algunas cosas todavía en lo personal para poder alcanzar lo que viene y básicamente me refiero a esto seis meses y un poco más hoy en día treinta son seis meses y diez días de aislamiento seis meses y diez días sin congregar esto generó un montón de comodidades costumbres nuevas acostumbramientos nuevos yo me imagino que claro usted no tiene que prepararse para ir a la iglesia no tiene que viajar deja lo que está haciendo se sienta a compartir alguien me dijo hace unos días pastor yo escucho la reunión mientras estoy pelando la cebolla cosas totalmente distintas a lo habitual bueno es momento de hacer como Bartimeo arrojar la capa y levantarnos hacia la nueva visión perdón no nueva visión hacia el nuevo camino que el Señor nos abre a seguir hacia el lugar donde Dios nos manda arrojar la capa significa dejar atrás mi comodidad mi limitación mi incapacidad mi conflicto mi temor mi problema mi pecado arrojar la capa significa tomar la decisión decisión de empezar a caminar o andar por un camino nuevo no es la historia de Bartimeo de lo que le voy a hablar pero si el mismo principio que trasciende a través de esta historia del antiguo testamento Jeremías capítulo 18 versículo 1 al versículo 5 dice así y vamos a ir lento a compartir esta palabra lo que el Señor fue hablando en mi corazón voy a tener algunos conceptos muy específicos fuera tal vez de lo acostumbrado esas cosas raras que a veces hacemos nosotros miren lo que dice la palabra del Señor Jeremías capítulo 18 versículo 1 palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo versículo 2 y en el 2 me detengo le dijo el Señor a Jeremías el profeta levántate y vete a casa del alfarero levantate y anda a la casa del alfarero ahí tenemos dos acciones una orden doble una orden en dos sentidos dos acciones dos direcciones que Dios le está dando al profeta la función ¿por qué lo manda a la casa del alfarero? lo vemos a continuación porque dice ahí te haré un poco estoy medio medio ahí te haré te haré oír mis palabras en este tiempo en que entramos dejando atrás el mes de septiembre ya empezando a dejar atrás el aislamiento social preventivo obligatorio para empezar a tomar lo nuevo es necesario es fundamental es imprescindible que usted como le dije recién se despoje de la capa y deje atrás lo que ya pasó entramos a un nuevo tiempo entramos a un nuevo ciclo empezamos a caminar por un nuevo camino tenemos la misma meta ¿cuál es la misma meta? dar a conocer su palabra sanar a los quebrantados de corazón proclamar libertad a los cautivos vista a los ciegos proclamar a los presos apertura de cárceles y declarar el año agradable del señor tenemos el mandato y la misma meta todavía de anunciar ser anunciadores ser despertadores ser alumbradores para que todos puedan ver el camino para que todos sepan que hay un camino por el cual andar para que todos puedan entrar en ese camino para que la gente sepa que puede vivir de otra manera tiempo nuevo camino nuevo nuevo ciclo misma meta pero como es la misma meta entonces usted sigue la misma dirección que viene piensa que tiene que seguir igual que como viene no no hay que seguir igual que como viene es tiempo de dejar atrás levantate deja tu comodidad deja tu tierra le dijo Dios a Abraham salí de tu silla salí de tu trono levantate de tu cama el ángel lo golpea a Pedro le dice levantate 59 veces en la Biblia vemos la instrucción de Dios diciéndole a un ministro suyo a un siervo tuyo hey viejo levantate no podemos alcanzar lo que viene si permanecemos en la misma posición no podemos tomar lo nuevo si seguimos aferrados a lo viejo para alcanzar lo que viene es necesario despegarse de lo viejo para alcanzar la bendición tiene que soltar aquella que ya está vieja hay una frase vieja famosa seguramente la escuché una vez que dice cuando usted va el primer paso todavía no llegó a la meta que se puso pero ya se despegó del lugar donde estaba el primer paso no te coloca la nueva tierra pero el primer paso te saca de la tierra vieja es necesario levantarse y qué quiere decir levantarse levantarse quiere decir dejar tu comodidad levantarse quiere decir empezar a estirarte y a desempolvarte levantarse quiere decir cambio de visión no de visión de la iglesia cambio de tu visión porque cuando vos te levantas cambia ¿qué pensaba? ¿estaban lloro en pijamas? no tranquilo cuando vos te levantas cambia tu visión cambia tu posición y cambia también el límite hasta donde llegas a ver hasta lo que llegas a alcanzar cuando vos te levantas me acomodo cuando vos te levantas un nuevo panorama se abre ante tus ojos una nueva vista una nueva tierra un nuevo alcance iglesia levántate el señor nos llama a tomar una posición espiritual terrenal y material la que nos obliga levantarnos y segunda palabra que le dice el señor a Jemías levántate y vete como le dijo Jesús a la nena esa que estaba muerta y que la resucitó levántate y anda como le dijo Jesús a le dijo levántate y anda a al hombre ya me acuerdo al de al del lecho de que lo entraron con el lecho por el techo de la casa levántate y anda como le dijo Pedro también al paralítico que estaba a la puerta de la hermosa en el templo levántate y anda se da cuenta que es necesario tomar una decisión quieres recibir lo nuevo de Dios alcanzar lo nuevo de Dios quiere entrar en lo nuevo de Dios quiere caminar por el nuevo camino quiere tener un aire renovado no puede seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo hasta hoy quiere entrar a disfrutar la posesión que Dios le entrega en este tiempo nuevo en el cual entramos a partir de mañana tiempo de establecimiento que te podría explicar todo lo que significa eso quiere entrar en este tiempo de establecimiento para establecerse tiene que desestablecerse si usted está arraigado en un lugar no puede estar arraigado en otro salga de su trono de miseria y siéntese en el trono de la prosperidad salga de su trono de comodidad y siéntese en el trono de la diligencia salgase del trono de la vagancia del cansancio de la frustración y siéntese en el trono de la victoria salgase del trono del fracaso y siéntese en el trono del éxito que es el éxito cumplir la voluntad de Dios para tu vida cumplir el propósito para el cual fuiste llamado entrar y alcanzar la bendición que Dios tiene para vos levantate le dice Dios y andate segunda acción no alcanzaba con ponerse en pie si yo tenía que empezar a caminar avanzar caminar no había uber no había remis no había colectivo no había no había aplicación cuidar no había tarjeta sube nada caminar moverte acción empezar a poner en ejercicio tu cuerpo empezar a sincronizar tus articulaciones empezar que tus rodillas te duelen que los tobillos te duelen empezar a hacer que la circulación de tu cuerpo empiece a generar un aumento de temperatura un cambio físico y biológico empezar a cambiar tu visión aire nuevo empezar a llenar tus pulmones mira todo lo que quiere decir andate andate a la casa del alfarero primera acción levántate segunda acción andate primera acción salir de tu lugar segunda acción empezar a ejercitar prepárate para lo que viene alguna vez me habrá escuchado decir esto que lo voy a decir ahora preparación es sinónimo de que algo está viniendo le dijo esto lo compartimos hace creo que dos semanas aproximadamente el profeta dijo veo una pequeña nube del tamaño del tamaño de la mano de un hombre mirando en perspectiva desde la vista de la tierra miraba la nube y la nube la tapaba una mano pero después estaba todo totalmente despejado que hizo elías cuando vio la pequeña nube llamó al rey le dijo che rey se viene la tormenta andate para casa pero no si tú apenas una nube cuando usted se prepara quiere decir que algo viene empiece a ejercitarse empiece a recibir empiece a planificar dios dios estrategias entonces ya tiene que empezar a empezar con la nueva visión de su trabajo de su emprendimiento de lo nuevo que tiene empiece a ejercitar empiece a prepararse empiece a moverse va a empezar a reconocer la tierra nueva dijo algo la pastora recién que me lo acabo de anotar que eso me cierra algo que yo tenía ahí que no me entraba al todo me cerró una idea que si no había punto en mi corazón la pastora que siempre me roba todo me cerró la idea de un concepto que ahora va a ser ahora te vas a dar cuenta empiece a ejercitarlo a sentirlo a recibirlo empiece a cambiar el aire y al irse entre vaya tercera acción a la casa del alfarero una decisión un poco comprometida una decisión confrontadora sí, sí Iglesia este tiempo en el cual entramos es un tiempo de confrontación ¿sabe qué significa confrontación? frontación significa cara a cara significa que Dios te pone cara a cara con tu pasado con tu futuro con tus opciones con tus alternativas con tus miserias con tus debilidades con tus pecados cara a cara confrontado ¿y qué vas a hacer? cuando estás cara a cara este es un tiempo de confrontación esto es como cuando vos tenés que calificar para un trabajo como cuando tenés que dar un examen para un cambio una promoción en el estudio como cuando tenés que presentar un currículum cuando tenés que hacer no sé una evaluación para a ver si calificas por ejemplo si me ocurre para que tenés la visa para Estados Unidos un montón de cosas una confrontación este 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 entramos ya es un tiempo de confrontación con vos ¿qué vas a hacer con tu vida? varón ¿qué vas a hacer con tu vida? mujer ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿vas a seguir sentado en el trono de la miseria en el fracaso? ¿vas a seguir sentada en el trono de la frustración? ¿o te vas a levantar vas a tomar aire y vas a empezar a andar? tiempo de confrontación ¿vas a meter mano en lo que Dios te pone al alcance para empezar a hacerlo desarrollar? ¿o te vas a quedar ahí diciendo como el paralítico del estanque nadie me lleva al agua? ¿qué es lo que vas a hacer con tu vida en este tiempo de confrontación en el cual entramos? es un tiempo donde está garantizado asegurado garantizado asegurado el éxito porque estamos en relación con el plan de Dios si vos decidís seguir el plan de Dios te va a ir bien si vos decidís seguir tu propio plan capaz que te va bien un tiempo te puede ir bien al principio te puede ir bien capaz que te va mejor todavía al principio porque imagínate te alejas del Señor no ofrendas no diez más no ocupas tiempo en la iglesia entonces ya tenés un ingreso extra por las ofrendas que entregás un ingreso extra por los diezmos que entregás tenés más tiempo libre para hacer las cosas porque no estás congregando ¡qué güey! por un tiempo hasta que esa semilla que estás sembrando empiece a dar su fruto y empiece a traer fruto de frialdad de sequedad de desierto de pobreza de necesidad si ya lo pasaste ya lo conoces y ojalá no lo tengas que pasar tiempo de confrontación anda a la casa del alfarero no puedo alcanzar la bendición que viene si no me decido a ir al lugar de la prueba no puedo alcanzar la bendición y la posesión que viene si no me decido a entrar al lugar del proceso esta es la parte que le decía de la pastora no puedo alcanzar la bendición que viene si no estoy decidido a reconocer y observar qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo esa es la parte que no me cerraba yo me digo sinceramente le abro mi corazón estaba con el pasaje y digo no me cierra porque el Señor lo manda a Jeremías a la casa a mirar a mirar a mirar qué el proceso sobre otro y qué no podés alcanzar la bendición para tu vida no podés entrar y sumergirte en el tiempo nuevo si no sos capaz de reconocer lo que Dios está haciendo en este tiempo en tu vida en tu entorno y en otros reconocer significa por ejemplo decir que hoy estés ah me falta de cuánto Dios te libró cuánto Dios ya te dio no me alcanza cuánto Dios te proveció no tengo trabajo te está faltando algo eso significa como Israel en el desierto atravesando el desierto señor estamos cansados de este alimento todos los días esta cosa rara que ni sé qué es todos los días lo mismo te faltó comida pero siempre igual lo mismo reconocer lo que Dios está haciendo seis meses y diez días seis ciento ochenta ciento noventa días de un aislamiento de una de una provocación a la miseria y no caíste en necesidad y no caíste en miseria y no estás en la ruina y estás sostenido y estás en este momento todavía mirando esta reunión a través de internet que estás sosteniendo o pagando o prestando como afuera pero acá estás reconocer lo que Dios hizo no podés recibir dirección de Dios si no te levantás si no te ejercitas y avanzás si no sos confrontado y no estás cuarta acción dispuesto a escuchar dispuesto a reconocer lo que Dios va a hacer levántate vete a la casa del alfarero y ahí te mostraré te diré como dice y ahí te haré oír y ahí te haré oír mis palabras es necesario ser confrontados ir a la casa del alfarero significa un acto de justicia de Dios porque en la casa del alfarero el alfarero tipo del señor está trabajando la obra las manos del señor sobre la obra y en un momento la obra que estaba siendo trabajada no salió como el alfarero quería entonces ¿qué hizo el alfarero con esa obra que no servía? Rompe mi vida esta canción de la que confrontaron y hazla de nuevo tiempo de confrontación yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo confrontación un acto de justicia de Dios entrar a la casa del alfarero significa la perfección de la obra de Dios significa ponerse en la parrilla ponerse en el altar significa Romanos capítulo 12 presente en vuestro cuerpo un sacrificio vivo santo agradar a Dios lo cual es su adoración con entendimiento lo cual es su culto racional un momento de adoración propia ponerte en el altar ir al altar ahora podríamos decir pase al frente ahora va a tener un frente más frente para pasar pase al frente con lo que significa más allá del acto físico de moverse y avanzar lo que significa ponerse a sí mismo poner su vida completa en el altar de Dios para que el fuego encendido del altar de Dios purifique su obra la obra de Dios que está hecha a través de su vida la cual también usted tiene que reconocer por eso la confrontación también implica ser capaz de reconocer la obra de Dios sobre su vida y sobre la vida de otro ir a la casa del alfarero es una experiencia testimonial es ver lo que Dios está haciendo ir a la casa del alfarero es transformación estar dispuesto a tomar ¿quiere que le cuente cómo era el proceso del alfarero? en la época bíblica por supuesto no ahora resulta se cuenta se dice que la gente que vivía de la alfarería primero se dedicaba escucha esto lo voy a decir se dedicaba a sembrar barro criaban barro me está entendiendo ¿no? criaban barro como si fuera una planta criaban barro ¿cómo se cría el barro? bueno es fácil usted en un lugar del terreno hace un pozo acaba un pozo más o menos profundo no mucho y en ese pozo deja la tierra o sea remueve la tierra en ese pozo le tiene un poco de agua y ese pozo durante unos meses tira todos los desperdicios a ese pozo tira basura restos de comida elementos no sé ropa vieja hace sus necesidades alguna planta que se enganchó un animal que se murió tira todo tira deja todo eso se descompone se pudre empieza a dar olor como un dió le dijo el pródigo estaba revolcándose en el barro con los chanchos y así fue a encontrarse con su padre nuevamente bueno todo está bien ahí podrido cuanto está bien podrido después de unos cuantos meses de estar podrido el alfarero va hacia el fondo de la casa se remanga mete las manos y saca una porción de barro podrido y toma ese barro podrido y lo pone sobre su mesa empieza a escurrir el agua podrida empieza a llenarse todo de olor alrededor y empieza él a sacar un hueso de un animal un pedacito de basura una piedra empieza a sacar encontró por ahí todavía una maderita un tronquito empezó encontró no sé una fruta que no se terminó de descomponer empieza a limpiar a sacar toda la escoria y lo empieza a trabajar ir a la casa del alfarero es una obra de transformación y trabaja y lo moldea como si estuviera haciendo una pizza preparando el gollo y lo trabaja y lo saca mientras se lo verá podrido inunda toda la habitación una obra de transformación pero esa obra de transformación luego cuando se va secando cuando se va filtrando cuando se va sacando empieza a tomar una forma un jarrón un vaso una cesta lo que fuera empieza a tomar una forma específica a tomar la forma que el alfarero quiere a tomar la forma que el alfarero quiere no la que vos querés para tu vida fuiste llamado fuiste llamado con un propósito creado con un propósito salvado con un propósito redimido con un propósito tenés una programación en tu interior como dije en el devocional de esta mañana hiciste para ser tiburón aunque quieras ser foca no dije ballena pero aunque quieras ser foca no vas a poder ser foca porque vas a querer andar entre los tiburones como foca y los tiburones te van a comer y vas a andar como tiburón entre las focas y van a seguir todos corriendo no sos foca sos tiburón entonces vas a andar y andar y andar y vas a andar como los autitos chocadores y te vas a golpear acá y allá y allá y más allá vas a terminar y vas a dar una vuelta y al final vas a quedar hecho un tiburón lastimado tuerto rengo con una aleta cortada pero diciendo soy un tiburón fuiste llamado para eso cuando la obra no está cuando la obra la está haciendo el alfarero conforme su voluntad de golpe ve que algo se rajó el barro no tenía aire no mira encontré caca de guanaco adentro no sirve hay que sacarlo hace esto la aplasta toda y empieza el proceso es esa canción de la cual estaba mencionando yo quiero ser señor amado como el barro en la casa en las manos del alfarero toma mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser un vaso nuevo ir a la casa del alfarero es un paso imprescindible para el establecimiento necesitan ser confrontado ¿cómo está tu barro? ¿cuánto olor estuviste dando? ¿cuánta inmundicia hay todavía en tu interior? ¿cuánta basura esquirlas restos hay todavía bolitas de grasa aire ¿cuánto hay en tu interior que tiene que ser sacado para que el alfarero haga su obra conforme su la vida? ¿cuántas cosas todavía tienes que ser confrontado? ¿a cuántas cosas Dios te tiene que presentar? levantate Jeremías poné en acción tus patas anda a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras interesante cuando yo le termine de leer que ya ya le termino de leer la historia cuando yo le termino de leer esto Dios no le habló en la casa del alfarero no hubo ninguna palabra que le escuchó sino que le dice la palabra en su corazón después de haber visto y en su corazón lo único que le dice Dios que ahora se lo salteo se lo voy a leer lo único que le dice Dios es no puedo hacer yo lo mismo ¿qué hizo él? entonces la palabra solamente confirmó lo que estaba haciendo levantate anda sé confrontado reconocer lo que Dios está haciendo metete en el horno y versículo 3 mira lo que dice Jeremías y descendí y descendí levantate ponete en acción sé confrontado reconocer la palabra de Dios y humillate humillate como dice Santiago ¿es pastora? humillate bueno para poder hacer creo que no me acuerdo Santiago si no me equivoco capítulo 4 podría ser capítulo 4 versículo 7 podría ser creo igual no es tan importante pero sí dice humillate bajo la poderosa mano de Dios para que no ya lo encontramos ya se lo digo nada que ver menos mal que no lo busco primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 nada que ver con Santiago ¿qué es Santiago 4? ¿qué es Santiago 4? ¿qué es Santiago 4? ¿qué dice Santiago 4? ¿qué es Santiago 4? ah era parecido sometanse a Dios resisten al diablo y él huirá de ustedes humillense descendí a la casa del alfarero bajate de tu caballo de tu razón de tu deseo de tu decisión bajate de la posición de decir yo no quiero ser tiburón yo soy foca bajate de ese caballo bajate de esa moto fuiste llamado para ser un alumbrador para ser un despertador para ser un anunciador para ser un transformador no importa cuánta inmundicia cuánta basura hay todavía en tu vida no importa por cuánta inmundicia hayas pasado no importa en cuánto barro te hayas metido o estés metido todavía no importa porque todavía hay una palabrita más que te quiero decir antes de terminar esta nota con esta palabra que nos empuja y nos coloca en el tiempo de establecimiento descendía a la casa el alfarero era aquí vamos a poner cuatro ya él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y cuando se echó a perder volvió y la hizo otra vasija no servía y la hizo de nuevo por mucha inmundicia que haya todavía en tu casa en tu interior por mucha confrontación por mucho conflicto nada está perdido si estás en las manos del Señor como trató Dios con José para ser puesto casi por rey así Dios tiene que tratar todavía con tu vida para ser puesto casi por rey tenés que ser confrontado para ser establecido no no te retraigas porque haya en tu vida conflicto ni miseria porque haya barro podrido estiércol no te retraigas porque haya en tu interior inmundicia y asquerosidad y pudrición no te retraigas por eso porque metiste tus manos y tus pies en el peor del barro Dios el que te hizo te puede hacer de nuevo todavía y si es necesario te vuelve a hacer de nuevo todavía y si es necesario te vuelve a hacer de nuevo todavía lamentación capítulo 3 dice que Dios renueva su misericordia cada mañana él renueva su misericordia cada mañana dejar cuatro por favor y la vasija de barro que decía se echó a perder en su mano si estás perdido en la mano de Dios no estás perdido pero si estás muy encontrado fuera de la mano de Dios estás perdido si estás perdido en las manos de Dios no estás perdido pero si estás muy establecido en tu razón en tu economía en tus decisiones en tus deseos en tu voluntad fuera de la mano de Dios viejo estás perdido ya no tenés alternativa por eso es interesante como decía la palabra del devocional de hoy el devocional del día del pre de hoy siempre podés volver al Señor siempre podés volver y te digo y te animo y te exhorto porque es un tiempo de confrontación que vuelvas para poder ser establecido se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija con la misma materia prima el mismo barro en el mismo lugar las mismas manos Dios no tiene que cambiarte Dios tiene que procesarte Dios no te cambia Dios saca lo que no va Dios no te cambia ay Dios no me cambia no 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 Dios no te cambia así recordábamos en una conversación con Guillermo si estás ahí te acordarás estamos conversando sobre una vieja historia de la iglesia y alguien dijo ay pastor me voy de la iglesia porque fulano no cambia no 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 tiene nada que ver Dios no te cambia Dios reacomoda las piezas Dios saca lo que no va Dios saca la inmundicia Dios saca el asco Dios saca la esquirla Dios saca el cuerpo extraño en tu interior pero con la misma esencia con tu mismo ADN con tu misma materia prima te vuelve a moldear lo que él puso en vos es lo que Dios usa para que vos entres a una tierra de bendición no necesitas más que tu disposición y la voluntad de Dios para ser bendecido levantate ponete en acción sé confrontado mira lo que Dios está haciendo reconoce la obra de Dios humillate y dejate en las manos del Señor y termina diciendo volvió la hizo otra vasija según le pareció mejor a Dios hacerla según le pareció mejor a Dios hacerla lo que está hecho según el plan de Dios es de bendición para tu vida Dios restaura lo que pasó Dios torna todo a bien Dios cumplirá su propósito en nosotros Dios perfecciona su obra en medio de los tiempos como dice Abacuc pero no es Abacuc lo que te voy a hablar sino que Dios perfecciona en este tiempo la obra que él hizo en tu interior termina el pasaje y ahora vuelvo a eso ya nos vamos a despedir versículos 5 y 6 termina diciendo entonces vino mi palabra de Jehová acá es cuando Dios le habla no durante en el final entonces vino palabra mi Jehová diciendo no podré hacer yo de ustedes como este alfarero he aquí que como el barro en la mano del alfarero así son ustedes en mi mano o casa de Israel o iglesia del mismo modo así somos nosotros en las manos del Señor dice Salmo 138 versículo 8 Jehová cumplirá su propósito en mí dice también tu misericordia oh Señor es para siempre y dice también no desampares la obra de tus manos estos tres puntos del Salmo 138 8 este otro punto que podríamos hacer una predica con estos tres un versículo tres tres este subtemas es lo mismo que le está hablando Dios a Jeremías lo mismo él va a hacer lo que dijo que iba a hacer con vos aunque te tenga que sopapear aunque te tenga que golpear aunque llegue rengo y tuerto él va a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer con vos porque cumplirá su propósito porque su misericordia es para siempre y la renueva todos los días y él no desampara la obra la obra de sus manos termino leyendo te iba a terminar con esto pero termino ahora con Filipenses capítulo 1 versículo 6 que te lo mencioné recién solamente para que lo tengas en cuenta para que lo conozcas o lo reconozcas que dice aquel que empezó nosotros la buena obra el mismo el mismo que la empezó la perfeccionará también hasta el día de Jesucristo gracias a esto fue el devocional de ayer antes de ayer antes de ayer estando persuadido fíjese otra vez Dios me vuelve a hablar de lo mismo estando persuadido le decía en el devocional del otro día que persuadido no es lo mismo que convencido persuadido no es lo mismo que estar decidido persuadido es a raíz de la experiencia tuvo que reconocer esto por reconocer la obra de Dios por poder ver y reconocer la obra que Dios estaba haciendo fue convencido fue persuadido el que comenzó en vos la buena obra iglesia restauración el que empezó en tu vida vos que te estás viendo vago te estás viendo quedado te estás viendo frío vos que estás viendo el barro estás otra vez sintiendo el olor a barro vos que estás diciendo que va a hacer Dios conmigo vos el mismo vos el que comenzó en vos la buena obra ese mismo la va perfeccionar como te dije terminando el día sábado más el Dios de toda gracia después que hayas padecido un poco de tiempo el mismo te perfeccione afirme fortalezca y establezca tiempo de establecimiento para alcanzar la tierra la posesión y la bendición que Dios tiene para nosotros hasta aquí llegamos en esta noche oramos bendecimos su nombre y le damos gracias al Señor por su fidelidad y te doy gracias a vos iglesia por compartir este tiempo entre nosotros Señor gracias por tu misericordia gracias por acompañarnos una vez más gracias por estar cada día Señor de este lado y del otro lado junto con toda la iglesia gracias Señor por motivarnos envolvernos golpearnos levantarnos para tomar lo que viene para entrar Señor a una tierra nueva a una posición nueva a un establecimiento nuevo Señor para entrar en el nuevo camino que vos preparaste para tu pueblo a ti sea Señor toda la gloria en el nombre de Jesús Amén y Amén 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 Amén